Gracias por continuar con nosotros y bueno, pues a partir de este minuto tenemos nuestra conversación central del día. Nosotros muy honrados de que el director general de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald S. Kuhn, usted nos dirá si estamos pronunciando su nombre de manera correcta, pues viene justamente hasta nuestra sala para brindarnos una actualización de lo que el COVID está presentando en la República Dominicana y la visión de las autoridades, ¿no? Y responder algunas preguntas que nosotros pues tenemos acá desde hace días y que, bueno, pues con quién más conversarla si no con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme poder participar. Doctor, muchísimas gracias por poder conectarse con nosotros acá en la comunidad de New Horizons y toda la comunidad educativa de la República Dominicana. En primer lugar, poder entender sobre todo cuáles son las metas que persigue el Ministerio de Salud Pública con respecto a la información estadística que a la fecha está brindando todos los días. ¿Cuál es el objetivo? Porque esto lo podemos ver de muchas aristas y quisiera primero por lo menos entender, ¿no?, la racionalidad del documento que se brinda y cómo se brinda y luego entonces de ahí poder ir migrando con usted a lo largo de esta conversación. Ok, mira, gracias. Buenos días a todos. Sí, efectivamente la preocupación principal o el objetivo principal del Ministerio de Salud es preservar la salud de los dominicanos. Eso es lo básico, el horizonte que tiene y en base a eso es que se hacen todas estas recomendaciones. Por ejemplo, todos los análisis, todos los datos que se recopilan, el publicar, todo eso, es para que las personas vayan entendiendo el por qué se toman determinadas medidas. Por ejemplo, el hecho de que ya el Ministerio haya estado hablando hace, ya van a ser cuatro semanas, de que se veía o se estaba observando un aumento sostenido de los casos. Entonces, eso nos preocupaba ante la posibilidad o estar ante Portam de una segunda ola y es por eso que oportunamente el Ministerio y el gobierno tomaron las medidas. Eso es un poco, hay que decir, que sí la situación era preocupante, estábamos pendientes analizando la situación y eso fue lo que llevó, por ejemplo, a tomar las decisiones en ciertas provincias, no en todo el país. Por ejemplo, ayer y hoy, en el boletín que ya está circulando, ustedes pueden observar que las provincias donde se restringió la circulación, el movimiento de las personas, representan siempre entre un 83 y un 86% de los casos. Es decir, en esas demarcaciones, en esas provincias, es donde hay una mayor producción, hay un mayor contagio y es por eso que en esas zonas se toman estas medidas más selectivas que en el resto del país. Entonces, esas son las cosas que hay que ir viendo y lo que motiva, sobre todo al Ministerio, a recomendar este tipo de medidas. Vamos, tal vez, para que la gente entienda un poquito por qué. ¿Ya? El por qué. Yo siempre, un ejemplo muy sencillo que se los digo a los muchachos en las escuelas, les digo, mire, si usted pone un virus sobre la mesa, no va a pasar nada. El virus es incapaz de moverse, incapaz de hacer algo, pero necesita de personas como ustedes y como yo para poder moverse. Entonces, soy yo el que voy a tocar el virus, lo voy a adquirir y lo voy a empezar a diseminar y contagiar a otras personas. Entonces, la medida que yo reduzco la movilidad de las personas, voy a reducir la probabilidad de que se transmita el virus. Esa es una sola parte. La otra parte es, yo puedo moverme, pero si no entro en contacto con nadie, no voy a poder infectar a las personas. Entonces, en la medida en que yo reduzca el contacto con las personas, voy a reducir las probabilidades de contagio. Esos, digamos, son como políticas sanitarias que uno puede implementar. El resto de las medidas, por ejemplo, que están a nivel individual, que las puedo implementar yo, que las pueden implementar ustedes, es usar mascarilla, higiene de manos, distanciamiento. Esas son cosas que están a mi mano, en mi poder, que las puedo yo manejar, que yo puedo decidir. Yo puedo decirle a alguien, mire, no se me acerque, póngase su mascarilla, yo ponerme mi mascarilla, etcétera, etcétera. Doctor, vamos a tratar de entender lo que sería la política del Ministerio de Salud Pública, porque ciertamente todos queremos el máximo de salud para la población, y todos entendemos desde hace ya muchos meses, hay que entender que la población dominicana, el mundo tiene un año, pero la población dominicana tiene ya 10 meses, de manera activa, lidiando con la situación del COVID en República Dominicana. Todos entendemos que la transmisión es de persona a persona, que el distanciamiento social, que la mascarilla, que la higiene, reducen las posibilidades de contagio. Sin embargo, quisiéramos, en primer lugar, entender la política del Ministerio de Salud Pública, con respecto a las pruebas. Es decir, no existe al día de hoy que nosotros podamos identificar, por lo menos, una política de trazabilidad. Es decir, si hay un foco de contagio en un punto determinado, no hay un protocolo para aislar, para terminar de evaluar a todos los que están alrededor de este foco de contagio, y conocer cuáles han sido las personas que han estado en contacto con ese foco de contagio. Y entonces, por la vía de la trazabilidad, digamos, hacer un análisis de contrainvestigación y reducir entonces la posibilidad de contagio a futuro. Pero también vemos unas fluctuaciones en las cantidades de pruebas que se hacen, que no nos terminan de definir una política clara. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? ¿Por qué hoy tenemos 6.000 pruebas y mañana tenemos 9.000? Pasado mañana tenemos 4.000 y dentro de tres días 12.000? O sea, ¿qué es lo que se persigue realmente con el tema de la evaluación? Ok, mira, con respecto a empezar de atrás con las muestras. Mira, una parte de las pruebas las hace el sector privado. Para fines epidemiológicos no importa quién haga las pruebas. No importa si es un laboratorio privado o público. Todos los laboratorios tienen que reportar sus resultados con los datos de las personas al Ministerio, a la Dirección General de Epidemiología, cosa de que uno pueda darle seguimiento y conocer la evolución de la pandemia. Entonces, en ese aspecto, el Laboratorio Nacional, que es el laboratorio del Ministerio, es el que maneja todas las pruebas de los establecimientos, de los hospitales públicos y de todas las actividades que realizan las direcciones provinciales y áreas de salud. Esa parte sí está más o menos normada en el sentido de que se tiene que tomar ahí cada provincia, cada área de salud tiene un mínimo de muestras que deben tomar todos los días. Porque eso nos permite poder ver de una forma más segura la evolución que está teniendo la pandemia en diferentes lugares. Es muy fácil hablar de nivel nacional, pero resulta que la realidad de Nocoa es diferente a la realidad de Higüey, es diferente a un barrio aquí en el distrito, etc. Entonces, nosotros necesitamos tener una cantidad determinada de muestras todos los días de cada una de estas demarcaciones para poder ver cómo es que se está comportando. No en todas partes se comporta igual. Yo les decía recién que de las seis provincias en las cuales se ampliaron las medidas del toque de queda producen el 83, 86% de los casos. Entonces, eso es la parte pública sobre la cual el ministerio tiene una injerencia. Pero después vienen todos los laboratorios privados que atienden una demanda que no es, digamos, se puede prescribir, sino que el laboratorio privado solo atiende cuando alguien viene a tomarse una muestra. No es proactivo como en el caso de las direcciones provinciales o áreas de salud. Entonces, muchas veces las fluctuaciones vienen mucho de la demanda que hay por parte del público a tomarse muestras y también, hay que decirlo, por otro lado, de la existencia de insumos para hacer las pruebas. Acuérdense que ahora estamos en una situación bien difícil. Los países del hemisferio norte, Europa y Estados Unidos, están teniendo muchos casos. Hay una demanda enorme de todos los insumos para hacer pruebas y eso está haciendo de que muchos de los insumos a veces puedan escasear así por un par de días. Entonces, eso explica un poco las fluctuaciones en la cantidad de muestras. Pero sí, yo te puedo decir que la cantidad de muestras que se están tomando están aumentando semana a semana. Van siendo cada vez más y podemos ir apreciando mucho mejor esta situación. Eso es con respecto a las muestras. Con respecto a la otra parte, al principio, lo que decías tú, el seguimiento de contacto o contact tracing, como le dicen en inglés. Efectivamente, sí. Ya el Ministerio ha desarrollado todos los conceptos, tiene la base conceptual, el protocolo para hacer el seguimiento de contactos. Se está haciendo de hecho, pero ahora queremos hacerlo de una forma mucho más organizada y más, digamos, más profesional. Entonces, se ha desarrollado un protocolo para hacer el contact tracing o seguimiento de contactos y estamos trabajando en desarrollar una aplicación que sería la que te podría dar en una forma automatizada seguimiento a los contactos. Vale decir, la persona recibe un mensaje en su celular y entonces contesta las preguntas y así uno puede hacer esto a gran escala y no tiene que estar llamando uno por uno a las personas para darle seguimiento. Entonces, sí estamos trabajando en eso, en darle seguimiento a los contactos. Por lo general, personas que son positivas deben aislarse, ya sea en su domicilio o en el caso que no tenga las condiciones en su domicilio, hay centros donde se pueden aislar a esta persona. Pero ya existen aplicaciones para el contact tracing. O sea, nosotros no tenemos que inventar la píldora. Ya eso existe. ¿Por qué no la estamos utilizando? ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública no ha adoptado una? No, hay una que está funcionando desde hace tiempo, COVID-RD, por ejemplo, y si esa se está adaptando, porque hay aplicaciones, hay muchas aplicaciones en el mercado y mucha gente que las ha desarrollado. Y este COVID-RD es muy buena porque se rige por los protocolos del MIT. Entonces, hay aplicaciones que te dicen que son de proximidad, de que tú estuviste cerca, pero no te preguntan más sobre la sintomatología ni ninguna de esas cosas. Entonces, hay algunas cosas, dependiendo del país, las cosas que haya definido. Entonces, hay que hacerle algunas modificaciones a estas aplicaciones. Entonces, en eso es lo que estamos, ¿ya? O sea, que las modificaciones es un grupo de desarrolladores que son dominicanos, que residen en Estados Unidos y que desarrollaron esta aplicación COVID-RD y fue un aporte de ellos al país. O sea, que es una aplicación que no costó absolutamente nada, sino que fueron dominicanos, residentes en Estados Unidos, que hicieron, desarrollaron toda esa aplicación. Y ahora, con el apoyo del CDC, estamos modificando cosas que podamos incluir otros aspectos en esta aplicación. Bien, doctor, nosotros acá, de alguna manera, hemos estado analizando, pues, los boletines diarios, ¿no? Y una de las razones de cómo iniciamos esta conversación era justamente analizar un poco la data y que la gente pudiera conocer cuáles son los puntos que se toman en cuenta dentro de estos boletines diarios. Incluso nosotros acá mismo aclaramos el martes cómo la positividad, cuando la vemos en el global, pudiera parecer menos, pero que si realmente tomamos el punto de las pruebas procesadas al día, pues nos daba la positividad justamente como la plantea el boletín diario que presenta el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles entonces pudieran ser esos puntos dentro del boletín que el Gabinete de Salud en su conjunto, pues, puede estar virando de manera más específica para trazar, ¿no?, las políticas que ustedes están presentando y cuáles pudieran ser esos casos de éxito que nosotros pudiéramos ver durante todo este tiempo? ¿Qué se mira allí para tomar, entonces, en práctica las decisiones? Mira, efectivamente, el boletín tiene mucha información, ¿ya? Hay bastante más información que la que se publica en el boletín. Hay información, indicadores que son de utilidad para, por ejemplo, el público que necesita y tiene el derecho a saber qué es lo que está pasando. Entonces, esos datos sí se ponen en el boletín, que es, por ejemplo, la cantidad de muestras que se han procesado, muestras por primera, subsecuente, y los casos así nuevos. Todo eso aparece y aparecen dos cosas que son, uno se ha dado cuenta, que atraen mucho la vista del público y es la positividad diaria, ¿ya? Que está ahí para que la gente vea, hoy día se hicieron tantas muestras, tantos positivos, pero nosotros, como epidemiólogos, no la miramos mucho. La miramos, pero no perdemos mucho tiempo en eso, sino que lo que vemos es la positividad de las últimas cuatro semanas, que es más estable. La positividad diaria fluctúa mucho, ¿vale? Es decir, todo depende de cuántas muestras se hicieron ese día, si hubo muchas muestras o muchos positivos, entonces fluctúa mucho y no es fácil predecir algo con ella. En cambio, sí, la positividad de las últimas cuatro semanas te dice una tendencia, te dice tú vas bien, tú vas mal, y entonces esa es la que nosotros usamos la positividad de cuatro semanas para poder ver cómo es que vamos. Esa positividad sí ha estado aumentando en las últimas cuatro semanas y eso es lo que ha hecho que se tomen algunas medidas. Otro de los indicadores que tenemos en el boletín y que es muy sensible y que es interesante porque nos dice cómo está la situación, es la ocupación hospitalaria. Vale decir cuántas camas hay y qué proporción de las camas están ocupadas. Y eso sí es preocupante porque ya las camas UCI tenemos varios días por encima del 50%. O sea que eso significa que más de la mitad de las camas de UCI, de unidades de cuidados intensivos, están siendo ocupadas. Y eso significa que muchas unidades de cuidados intensivos están saturadas. Porque cuando nosotros decimos el 50% es un promedio nacional. Si uno va a ciertos establecimientos se va a dar cuenta que hay establecimientos que tienen todas sus camas UCI ocupadas. Y eso significa que el personal que está atendiendo va a poder dedicarle menos tiempo a cada paciente. No es lo mismo atender a dos pacientes que atender a diez pacientes. El tiempo que le puedo dedicar. Entonces, eso va en desmedro muchas veces de la calidad de la atención. Entonces, por eso es importante observar este indicador porque eso nos dice cuánta gente se está enfermando, cuántos están necesitando de una atención hospitalaria y cuántos de ellos necesitan una atención especializada, por ejemplo, en las camas UCI. Otro de los indicadores, podemos hablar mucho de los indicadores, pero vamos solo uno más que es sobre la letalidad. Eso es algo positivo. La letalidad en el país está dentro de una de las mejores y eso hay que resaltarlo. Eso significa que el país, nuestros establecimientos de salud, públicos y privados, ahí van todos en este cálculo, públicos y privados, la tasa de letalidad está en 1.5. Y eso es muy, muy bueno. Y eso quiere decir que los servicios que el personal de salud está aprendiendo a manejar. Mucho mejor los casos saben cómo sacarlos adelante, cómo proteger, etcétera, y se están muriendo menos. Si vemos la mortalidad por cada millón de habitantes, a nivel mundial está en 200 y en las Américas está arriba de 700 y el país está en 200. O sea que podemos ver que la mortalidad por millón en las Américas está muy, muy buena porque está en las Américas altísima. Doctor, rápidamente, si yo veo las cifras y solamente haciendo un rol de estadístico como usted, yo veo las cifras en el mes de julio, nosotros teníamos 30 mil infectados activos y vemos la cifra del mes de diciembre, tenemos 30 mil infectados activos. No pudiese yo, entonces, y tenemos todos estos meses, literalmente, de encierro, de toque de queda, de limitaciones a la movilización, de limitaciones extremas a la actividad económica. Y francamente, desde el punto de vista estadístico, si usted hace una, normaliza la variable, como usted está haciendo cuando me dice que mira la positividad del mes, no la del día, ciertamente estoy de acuerdo con usted, la positividad del día es muy fácil de manejar y de distorsionar. Si yo miro el año o el último semestre, yo digo, mira, yo inicié el semestre con 30 mil activos, terminé el semestre con 30 mil activos. Mientras tanto, yo quebré el 30% de la actividad económica, yo tengo desempleada 600 mil personas, yo tengo cerrado todo el sistema educativo nacional, tanto de educación inicial, de educación media, educación básica, educación superior. Yo tengo más de medio millón de niños y niñas de menos de seis años que no están recibiendo ningún tipo de servicio educativo. me cabe necesariamente la pregunta. No podemos entonces reflexionar de que, en definitiva, la solución a la situación no es por la vía de la limitación de horario, de la circulación de las personas, porque lo que tenemos es una limitación de horario y cuando restringimos más ese horario, lo único que estamos haciendo es incrementando la cercanía de las personas. Porque si un banco estaba abierto hasta las seis y media de la tarde o hasta las seis de la tarde, porque el toque de queda era a las nueve de la noche y ahora solamente está abierto hasta las cuatro de la tarde, yo estoy poniendo más gente en el mismo banco a la misma hora. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, que es lo que le preocupa a usted, yo lo estoy haciendo peor. Es lo mismo que sucede con el tema de la educación. Si yo tengo que dejar los niños con los abuelos, epidemiológicamente yo estoy haciéndole un daño a los abuelos, porque los niños no se van a infectar y no se van a enfermar, pero le van a llevar potencialmente la enfermedad a los abuelos, mientras que si los niños estuvieran en la escuela, de pronto esa no sería la situación. No podemos pensar entonces en República Dominicana, tal y como usted señala, que aquí la letalidad es baja, porque los médicos galenos están haciendo un buen trabajo. No podemos entonces pensar en tratamientos ciertos y en lo que los galenos dominicanos nos están diciendo a nosotros, que es el tratamiento cierto más adecuado, que es el uso profiláctico de la ivermectina. ¿Por qué no hemos visto hasta el día de hoy un comunicado por parte del Ministerio de Salud hablando del uso profiláctico de la ivermectina? Bueno, mira, vamos a empezar con... Hipotéticamente, tú puedes decir, o como estabas planteando, de que reducir el horario, la gente se va a aglomerar más. Hasta ahora, lo que hemos visto, lo que se ha publicado, los artículos científicos que se han hecho, sobre todo en Europa, porque Estados Unidos ha dado muy malos ejemplos al respecto, es que en la medida que se reduce la movilidad de las personas, se reduce el contagio y eso es significativo. O sea que ahí se puede ver, y hay asociaciones, hay varios estudios que han sacado ahora y son muy bonitos y que confirman que efectivamente limitar la movilidad de las personas y limitar el contacto es efectivo para reducir el contagio. Las demás cosas, podemos buscarle los cinco pies al gato, pero hipotéticamente, todo eso es hipotético y lo único que tenemos con evidencia es la parte de que reducir el movimiento y el contacto tiene un efecto. Con respecto a la ivermectina, se ha discutido mucho, se han probado mucho. Hay que decir que COVID ha dado un impulso increíble bueno a todos estos antivirales porque se están usando en forma acelerada y eso. Pero para poder hacer una recomendación, para poder hacer una recomendación, se necesita tener evidencia. No podemos como médicos recomendar algo que no se basa en una evidencia científica. Y la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho bien claro en los estudios que ellos iniciaron, hicieron con ivermectina, incluso suspendieron al ver que no producía ningún efecto. Y eso es claro. Y en esas cosas sí nos podemos basar. Los estudios hasta la hora no han podido mostrar de que produce un daño ni tampoco han demostrado que produce un efecto positivo. Entonces, exponer a las personas a que pueden tener un efecto secundario adverso, reacciones alérgicas a un medicamento o, por ejemplo, problemas cardíacos, eso no sería responsable en este momento. Para poder prescribir, para poder decir que una droga, un medicamento es útil, se requiere de estudios y de una ciencia bastante amplia para poder hacerlo. Porque se trata de la salud de las personas. No es experimentos con animales, sino que son personas y uno tiene que prescribir lo que mejore la salud y no pueda hacer daño. En ese sentido, no se recomienda el uso de ivermectina, ni ninguno de estos otros medicamentos que hay en el... Está lleno de casuística de personas que dicen mire, yo he tenido experiencia, pero no te dicen cuál es la experiencia que no han hecho. Por ejemplo, todos mis pacientes se han mejorado, pero no dice cuál fue el criterio de selección de esos pacientes. Si esos pacientes sin tratamiento se hubieran mejorado igual, esas cosas no se dicen. Entonces, esa casuística nos causa mucho ruido, muchos problemas porque no está basada en evidencia científica. Y tú y yo no queremos que nadie nos vaya a dar un medicamento que no sabe si tiene un efecto. Doctor, con el mayor de los respetos y teniendo el máximo de sensibilidad y compartiendo, obviamente, la preocupación de que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública a la hora de recomendar un medicamento o un tratamiento, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, está documentado el uso de la ivermectina y la mejoría que presentan los pacientes y los pacientes ya que tienen la enfermedad vigente y cómo reduce la posibilidad de contagio a los que no la tienen. O sea, usted tiene muy cerca de usted al doctor Canela en La Romana que tiene evidencia empírica que está publicando en journals de medicina en Estados Unidos y en el mundo sobre cómo le ha ido de manera efectiva con ella. Usted tiene la deposición, el deposition que hizo el doctor Pierre Corey de la Universidad de Milwaukee en la semana pasada, el 8 de diciembre, ante el Congreso de los Estados Unidos donde está hablando de la casuística de más de 2.000 casos del uso de la ivermectina y cómo la ivermectina protege y tenemos muchos otros casos que podemos irle mencionando. Entonces, por eso nos sorprende que no se tenga ni siquiera un marco referencial y un exclusionary clause. Yo entiendo que se puede tener, pero en definitiva los tratamientos ciertos nos parece a nosotros humildemente que es una solución más viable, más manejable y probablemente más efectiva porque la población dominicana ya está cansada y este encierre solamente va a provocar mayores situaciones de crisis social que las que estamos actualmente viviendo y se lo dejamos como una reflexión. 30 segundos, hacemos un pequeño cambio con la estación de radio y continuamos por nuestro canal de YouTube para escuchar la respuesta del doctor. Regresamos en unos segunditos. Entonces, retornamos acá en nuestro canal de YouTube. Doctor Ronald, quedó una preguntita en el tintero, su respuesta. Sí, no, mira, como bien lo decía, eso es casuística y la FDA ni la AMA que es la FDA de Europa han aprobado la ivermectina como tratamiento. Yo no quisiera, no es por ahogar la discusión, pero el seguir discutiendo de cosas que todavía no están aprobadas o que no tienen una eficacia nos lleva, nos distrae de lo más importante que es cómo la gente se puede proteger. Ok. Es decir, hay cosas que yo puedo hacer para proteger, hay cosas que pueden hacer otros para ayudarnos a que nos protejamos y es, por ejemplo, yo me puedo proteger usando mascarilla. Hoy día estaba en la mañana con una conferencia con el doctor Marcos Espinal, el jefe de infecciosas de la Organización Panamericana de la Salud. Él estaba citando un estudio que acaba de salir la efectividad que tiene el uso de mascarillas, la higiene de manos y el distanciamiento. Es increíble la efectividad que tiene. Entonces, ese tipo de cosas las puedo hacer yo. Me refiero al uso de mascarilla, lo puedo decidir yo, lo puedo hacer, yo me puedo proteger, puedo proteger a otros, lavado de manos. Pero después hay otras cosas que son las medidas que tienen que tomar los países o que tiene que tomar el gobierno, como por ejemplo restringir movilidad. Y esas cosas sí se basan en observaciones, en situaciones. Entonces, en ese aspecto es más importante hablar de cómo las personas se pueden proteger, es más importante cómo podemos nosotros como sociedad reaccionar frente a esta situación. Es claro que es una situación estresante, eso lo sabemos todos, no es agradable estar encerrado en casa. Estresante no, doctor. El asunto, el asunto, sí, es estresante esa situación, pero no es una situación que va a durar todo el tiempo. Y si yo empiezo a analizar, por ejemplo, hay cosas interesantes que la edad de las personas que se está contagiando se está reduciendo, ¿vale? Es decir, cada vez más son los más jóvenes que están jugando un papel importante en la transmisión. Entonces, eso significa que hay gente joven que no se está llevando de las medidas, no se está llevando de las recomendaciones. Entonces, llegamos a una situación en que es, ¿cómo lo catalogo yo? si esas personas empiezan a moverse más, a contagiarse más y son un factor que puede empeorar la situación, yo debo restringir eso, ¿ya? Entonces, la presión muchas veces está viniendo de aquellos sectores que están sintiendo más el encierro, que son los grupos jóvenes. A las personas mayores no les importa mucho pasar un tiempo al parecer encerrados o estar confinados en sus casas, pero sí la población joven es la que más presión está ejerciendo, pero ahora están jugando un papel cada vez más activo en la transmisión y eso es peligroso, eso es peligroso, porque en la medida que baje la edad de los contagiados son cada vez más grandes ese grupo etario. Acuérdense que la pirámide poblacional, los mayores somos poquitos, pero los jóvenes son la mayoría y si ellos empiezan a jugar un papel importante en la transmisión la situación se puede poner muy, muy crítica. Por eso hay que sentarse, conversar y discutir todo esto con las personas, porque las personas entiendan el porqué de estas medidas y el porqué se están haciendo todas estas cosas. Doctor, vuelvo y repito, con el mayor de los respetos y tratando de ser lo más empático con las decisiones que está tomando el Gabinete de Salud y tratando de entender un poquito la lógica detrás de las decisiones que está tomando el Gabinete de Salud. Asumimos que usted participa del Gabinete de Salud y que las opiniones suyas son escuchadas allí. Es así, ¿no? Sí, yo doy mi opinión. Yo no participo en las reuniones, se me invita para que informe sobre la situación y cómo está básicamente la situación. Ya, bueno, pues mire, si vemos a grandes rasgos las decisiones del Gabinete de Salud actual y vuelvo y repito, y sencillamente miramos las variables de una manera fría, yo tengo que ver que en el mes de junio, julio, yo tenía 30 mil casos activos en República Dominicana y que en el mes de diciembre yo tengo 30 mil casos activos en República Dominicana. O sea, que en términos epidemiológicos y de impactos sobre el COVID nosotros no hemos empeorado. De hecho, probablemente hemos mejorado porque la tasa de letalidad en el mes de junio y de julio era de 1.86 y la tasa de letalidad en el mes de diciembre de 1.50 con la misma cantidad de casos activos. Lo que sí ha sucedido en estos seis meses, doctor, es que hemos quebrado 300 mil empresas, hemos enclaustrado 3 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes profesionales y al mismo tiempo hemos desempleado a 600 mil personas del sector formal. Eso sí ha cambiado en estos seis meses. Entonces, la receta de aquí en adelante, porque usted dice, no, esto no va a durar en el tiempo. Si tomamos en cuenta el tema de la edad, yo tengo 10 meses mirando la data y ciertamente la edad promedio de los contagiados durante de marzo, en marzo era de 46 años y la edad promedio de los contagiados en agosto era de 30 años. No tengo el dato al día de hoy de cuál es la edad promedio de los contagiados, pero dudo mucho que sea muy por debajo de 30 años. Entonces, en definitiva, siguen siendo los jóvenes los que se están contagiando y seguimos teniendo la misma cantidad de personas contagiadas que hace 6 meses. Es decir, que el encierro no ha resuelto la situación. Y usted dice, no, esto no va a durar mucho. No, usted tiene razón, no va a durar mucho, porque como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero en definitiva, la vacuna, si la única solución, si no vamos a utilizar tratamientos ciertos porque no podemos ampararnos en la casuística, tenemos que esperar que un organismo internacional como la FDA o la AMA, que la FDA ahora mismo está muy preocupada por avalar vacunas, no se va a preocupar por los tratamientos ciertos y a veces nada más quiere los tratamientos ciertos que son bien caros como el Rendecivir, entonces no nos quiere dar soluciones baratas, pero si no nos vamos a amparar en la casuística y lo que vamos es solamente a quedarnos en la vacuna, la vacuna del COVID a República Dominicana va a llegar a final de marzo y se va a tomar seis meses a nueve meses la implementación de dicha vacuna a toda la población en riesgo, léase la población que es adulta, o sea, los niños nunca son ni siquiera considerados, entonces, doctor, estamos hablando de doce meses más, ¿cuál va a ser la solución entonces en definitiva del Ministerio de Salud para los próximos doce meses? ¿Seguiremos en un estado de emergencia y en un estado de toque de queda permanente? Mira, empezamos de atrás para allá, el toque de queda, mira, el toque de queda, acuerde que es una medida que están asumiendo todos los países cuando ya se ven casi colapsados, si tú ves en Europa, por ejemplo, Alemania a partir de ayer cerró todo, lo único que quedó abierto es los establecimientos que venden medicamentos, las farmacias y los que venden alimentos, el resto, todo el país cerrado, gastronomía, escuelas, todo, todo lo han cerrado, ellos usan ese tipo de medidas como de última ratio, como decían en latín, esos, y eso lo están haciendo en Italia, por ejemplo, también han restringido desde principios y Alemania, para decirte, hasta el once de enero tienen todo, todo cerrado, correcto, o sea que casi un mes van a cerrar todo, tres semanas, sí, correcto, entonces, sí, Italia, por ejemplo, empezó hace un par de semanas, tú no puedes salir de tu región, ¿ya? Vale, es decir, y el 25, 26 no puedes salir de tu pueblo, no puedes abandonar tu pueblo, o sea que hay medidas restrictivas que tienen otros países que la están usando para controlar, ¿ya? Y habría que ver, aquí nosotros siempre hemos mantenido el toque de queda y eso ha hecho probablemente de que tengamos pocos, pocos casos y podemos ir viendo como por ejemplo en España, como en Madrid, como cierran las comunidades, etcétera, etcétera, eso es una medida usada por todo el mundo en una forma muy efectiva que es para reducir los contagios. Otra de las cosas que tú decías, por ejemplo, si tenemos el promedio de edad, los que se están infectando son los jóvenes, ojo, eso es una parte de la realidad, hay que verla toda. Si yo infecto jóvenes que son más, ellos juegan un papel en todo el proceso de infección más grande, ¿ya? Los jóvenes se mueven más, los jóvenes son más y entonces sí voy a tener un problema mayor si los jóvenes son los que se están infectando porque ellos van a producir una mayor cantidad de casos, ojo, no es que sean víctimas, sino que son parte del problema en la medida que ellos se mueven más que el resto de la gente. Hay otro dato curioso, por ejemplo, que el R-NOT, como le dicen en inglés, que es el Basic Reproduction Number, o el número de reproducción básico, que sí hemos observado en las últimas semanas, sí está aumentando, está por encima del 1, 1.2, una cosa así, y eso sí es preocupante porque nos está diciendo de que la cantidad de personas infectadas por cada caso se está aumentando. Esa es la tasa de contagios, sí, correcto. ¿Eh? La tasa de contagios. No, es un poquito diferente, hay varias cosas, el R-T, el R-NOT o el R-O y la tasa de contagios son tres cosas un poco diferentes, usan diferentes variables para calcularse, pero en básicamente ellos te dicen casi lo mismo, que si está aumentando está disminuyendo, ¿ya? Entonces, sí, eso es algo que son elementos que se deben tomar para poder decidir qué hacer y la única forma de hacerlo, ¿ya? El ejemplo, yo decía, el ejemplo no a seguir Estados Unidos. ¿Cuántos estaban reportando, cuántos casos reportó ayer Estados Unidos? En un día casi 250.000, 250.000 casos, ¿ya? Es el hecho de que no haya ningún tipo de restricción, cada estado maneja la cosa como se le ocurra y la cantidad de defunciones que tuvieron, ¿ya? Han batido récord todos los días. Entonces, tenemos esas opciones de que hay personas que van delante de nosotros, los europeos y los americanos van un poquito delante de nosotros, ellos van tomando diferentes medidas y nosotros, si somos hábiles, vamos a poder aprender de ellos y no cometer los mismos errores. Y, por ejemplo, comportarnos como lo están haciendo en este momento Estados Unidos, como está manejando la pandemia, es el peor error que se puede cometer. Bueno. Doctor, ¿y cómo ve usted el hecho de que a los extranjeros que llegan a República Dominicana no se le hagan las pruebas? Mira, yo te digo, la Organización Mundial de la Salud no recomienda hacer pruebas a viajeros. Primero, hay que verlo así. La recomendación que hacen y es parte de lo que se está haciendo aquí es usar los escasos recursos que se tienen en personas que no lo necesitan. Las pruebas se deben hacer primero en aquellos que son sintomáticos. Eso es el primer criterio. Segundo, es en aquellos contactos de los casos. ¿Ya? Porque tú tienes casos asintomáticos. Cuando se detecta, entonces, sí, a los contactos tú le vas a hacer pruebas. Pero, por ejemplo, las personas que viajan no tienen mucho sentido, dice la OPS o la Organización Mundial de la Salud y no lo recomiendan tomarles muestra. Por otro lado, eso es una política independiente de cada estado. Y el país decidió no hacerlo. El asunto es que los turistas que están llegando hasta la hora son escasos los casos que llegan positivos. O sea, se está controlando en los aeropuertos a muchas de las personas que llegan se les pide una prueba pero también a otros al azar se les selecciona y se les hace una prueba de aliento. Eso es lo que se está haciendo. Hasta la hora no sé si es por suerte o porque es efectivo pero sí ha tenido un resultado que no hemos tenido grandes problemas en ese aspecto. Es más riesgoso andar aquí por ejemplo en un centro comercial que irse a uno de estos lugares donde llegan esos turistas. Me explico. En un centro comercial tú haces un operativo y tienes una muy alta positividad vale decir 16%. Si tú ves que por ejemplo ese 16% traducido en números son más de 200 personas. O sea, que tú tienes en un día en un centro comercial más de 200 casos dando vuelta. Eso es riesgoso. Eso es peligroso. Entonces, uno tiene que comparar esos aspectos cuál es por dónde viene el mayor riesgo. ¿Ya? Y en ese sentido yo vuelvo a insistir vuelvo atrás a decir lo mejor es reducir movilidad y reducir contacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. 40 minutos de su mañana en un día agitado en medio de una epidemia sin duda valoramos muchísimo. Muy ilustrativo, agradecemos muchísimo. Yo les agradezco a ustedes porque son momentos en que uno no está con tensión, no está bajo presión, no está teniendo que hacer muchas cosas y se puede concentrar y hablar y compartir con la gente y eso yo creo que es bueno porque en la medida que todos sepamos más, que haya más información, la gente va a poder entender mucho mejor. Tal vez puedan decir hay unas plataformas que el Ministerio de Salud tiene donde están todos, uno puede ver, descargar, es interesante, pueden descargar todos los datos que se publican en los boletines en la página web del Ministerio donde está la plataforma de los boletines y si ustedes quieren ver hay link para accesar a la información para celulares o para las laptops o los PCs y ustedes pueden, no necesitan esperar a que el boletín salga para ustedes tener acceso a esa información, lo pueden descargar todos esos datos, en eso hay que recalcar, es una gestión muy transparente todos los datos para que las otras personas, el que quiera, ustedes de la academia, todo el mundo pueda descargar esos datos, analizarlos y llegar a conclusiones. Esta es una lucha que estamos haciendo todo contra el COVID y todas las opiniones son importantes, todas las opiniones son valiosas. Muy amable, doctor. Le agradezco a usted el momento, el espacio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted y bueno, seguirnos comprometiendo todo como país para ver si al final en enero 5 pudiéramos tener medidas distintas, ¿no? Y pudiéramos nosotros tener un 2021 pues un poco más saludable por el beneficio de todos. Que tenga usted feliz resto del día y desde ya, gracias por los esfuerzos diarios, ¿no? Para mantener informada a la población dominicana y para hacer las recomendaciones pertinentes que puedan resultar en el beneficio de todos. Gracias. Señores, gracias por haber estado con nosotros durante esta hora y tantos y bueno, nosotros mañana una vez más en vivo nos conectamos con ustedes a través de las versiones digitales y nos escuchamos a través de Neon 89.3. Que tengan feliz resto del jueves. Gracias por mirar nuestro video acá en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Por favor, si quieren continuar viendo todo el contenido que tenemos para ustedes, no dejen de suscribirse dándole a la campanita y síganos que todos los días vamos a tener nuevo contenido para ustedes. Por favor, compartanlo con todo el mundo, hasta con esa vecina que le cae a usted malísimo, no deje de tocarle en la puerta y usted le dice vecina, yo vi un programa chulísimo de New Horizons Radio. Síganos.